A continuación, Monseñor Fernando Ramos realizará la conferencia titulada De una ecología integral a una ecología social. Monseñor Ramos es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y Obispo Auxiliar de Santiago desde el año 2014. Actualmente se desempeña como Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile y como Presidente de la Comisión Nacional Preparatoria de la Visita del Papa Francisco a Chile en enero de 2018. Bienvenido, Monseñor. Tengan todos muy buenos días. Señor Rector, muchas gracias por acogernos en esta casa tan importante de la Universidad Católica. Señor Ministro, Sergio Muñoz, queridos amigos y amigas. Con gran alegría vengo a compartir algunas palabras de reflexión. Dado que ya hace algunos meses tuvimos una gran noticia en Chile, estamos todos muy contentos en que se nos anunciaba que el Papa Francisco viene a Chile, va a estar acá en medio de nosotros a hacer una visita apostólica del 15 al 18 de enero. Y esto es muy significativo porque no solamente viene el Papa Francisco, que es el líder natural de la Iglesia Católica, sino porque también viene un Papa que ha puesto una gran cantidad de temas en la reflexión internacional. Y uno de esos temas más centrales ha sido efectivamente lo que ha suscitado a partir de la encíclica Laudato Si, publicada el 24 de mayo del año 2015. Esta encíclica ha tenido y causó un gran impacto, no solo en ambientes eclesiales, como suele ocurrir cuando un Papa da una encíclica, sino también en ambientes no explícitamente eclesiales o incluso en ambientes anticlericales. Un gran impacto positivo porque ha puesto sobre el tapete una serie de temas que no son simplemente una reflexión teórica, sino que apuntan a nuestro modo de vida. Y en eso evidentemente nos afecta todo y ha traído varias consecuencias y una reflexión bastante profunda sobre lo que el Papa ha querido decir y cómo lo ha dicho. Puso el tema medioambiental, ecológico y sus consecuencias para la vida de las personas. Y eso ha sido muy significativo. Hay dos grandes aportes que, según mi modo de ver, son en algún grado original en el Papa. Seguramente ya han sido planteados por otros autores, pero quizás es la primera vez que estos temas son puestos a nivel internacional y son recepcionados también a nivel internacional. Uno tiene que ver entre la relación entre medioambiente y vida social. ¿Cómo se trata el medioambiente? ¿Nos tratamos o se trata el ser humano en su vida? Voy a leer un trocito de Laudato Si en el número 137 y continuando con el 138 dice así. Dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. No está de más insistir en que todo está conectado. Yo creo que esta intuición inicial del Santo Padre es la que nos permite entrar y descubrir que en esta encilca el Papa está hablando no simplemente como un científico que le interesa establecer o acercarse a los medios ambientes que tienen una característica biológica o sistemas de interrelación entre seres humanos, sino también en algo que está afectando a nuestra calidad de vida y nuestra calidad de relación interpersonal. Por más que estemos quizás en un contexto o en un medio ambiente urbano, pero que también lo urbano está en directa relación con el medio ambiente. Ese es un primer aspecto que me parece muy original y que ha enfatizado, yo creo que ha pusido un gran impacto en la sociedad internacional y que nos permite entrar y reflexionar sobre este aspecto. Un segundo tema, creo que también muy importante, es que el Papa habla de la responsabilidad o la solidaridad intergeneracional. al decir que nuestra preocupación por el medio ambiente ahora trae consecuencias no solamente para el presente, sino también para el futuro y las generaciones futuras. Y que nuestro vínculo con generaciones que nosotros no vamos a ver o no vamos a estar en contacto con ellas en forma física, nos exige responsablemente hacernos cargo de quienes nos van a suceder en la historia y en los lugares que nosotros habitamos actualmente. Vamos a volver sobre este punto un poquito más adelante, pero yo creo que es muy significativo que el Papa nos dé un horizonte, no solamente geográfico, sino también temporal, para poder situarnos en esta reflexión con respecto a la ecología integral y a la vez social. Permítanme hacer una breve reflexión en torno al concepto de ecología, que me parece muy importante. Si nosotros vamos a un diccionario y buscamos qué es lo que es el término ecología, nos van a decir que es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Esa es como la definición clásica. Y etimológicamente este término proviene de dos términos que es eco y logos. Eco viene del griego oikos, que significa casa, hogar, pero también da un ámbito más extensivo al hablar de familia, nación, pueblo, e incluso llega a hablar el mismo término, oikos, como templo y santuario. Concretamente en el Nuevo Testamento, cuando en tres o cuatro partes aparece este sustantivo oikos, está hablando de templo y santuario. Entonces yo creo que es muy importante ver que cuando hablamos de eco o de oikos, estamos hablando de una situación que va mucho más allá de lo meramente físico o geográfico. En efecto, hay otro término griego que es oikía, que se usa para hablar de casa, casa física o hogar o familia o propiedad, pero es algo circunscrito más geográficamente. Por eso el término ecología viene de oikos, que es este mundo de relaciones donde el ser humano está inserto y que incluso se abre a la relación con la trascendencia o con la divinidad, al usar el término para santuario. Esto yo creo que nos abre un horizonte para poder entender que la ecología no es simplemente la descripción o el estudio de la relación de algunos seres vivos que viven en un solo lugar, sino de una complejidad aún mayor que es importante establecer. Desde esta perspectiva, yo creo que en fidelidad al término oikos, es que el estudio o la ciencia relacionada con la ecología han ido evolucionando con respecto a su objeto de estudio, de pasar de una, podríamos llamar, una ecología más biológica, donde se estudian los ecosistemas biológicos, tipo National Geographic, que hacen un reportaje de un ecosistema marino, muestran los distintos peces, cómo están interrelacionados entre ellos, en donde el hombre está como en un observador externo del ecosistema, que se aproxima, lo describe, lo ve, trata de cuidarlo, pero no está involucrado. Y paulatinamente hemos ido pasando hacia una percepción de la ecología mucho más integral, mucho más compleja también, en donde el ser humano ya no es quien observa desde afuera, sino observa desde adentro. De manera que la descripción y el estudio es de ecosistemas biológicos y también sociales. Por eso yo creo que esta charla o este seminario nos pone en un horizonte de ir transitando de una ecología más biológica a una ecología más social, que en realidad, y ahí discrepo con el padre Tomás, decíamos que el término ecología integral ya incorpora la ecología social, ya la incorpora y la integra. Pero me parece que estos son elementos muy importantes para darnos cuenta que nosotros no somos simplemente observadores, sino que somos protagonistas de los sistemas ecológicos o las relaciones medioambientales. y eso también va a condicionar el tipo de propuestas que podamos elaborar a la hora de intervenir o relacionarnos con el medioambiente. El Papa da algunas pistas que son, yo creo que, muy interesantes con respecto a lo que él entiende por ecología integral. y que me permitiré leer algunos trocitos para poder iluminar a qué apunta. Por una parte dice, la ecología integral incorpora necesariamente las dimensiones humanas y sociales. Yo creo que ahí es donde está uno de los énfasis más importantes del Papa en esta encíclica, porque dice, todos estamos interrelacionados. Los organismos vivos están relacionados con el medioambiente y eso a la vez condiciona y establece relaciones para las condiciones de vida de los seres humanos. Cómo tratemos el medioambiente también va a esto condicionar cómo nos vamos a tratar entre los seres humanos, de manera de que hay una interrelación muy importante. Esto es lo que él le llama ecología integral, que evidentemente incorpora los elementos humanos y sociales en la reflexión ecológica. Después habla de otro término que me parece muy interesante, él habla de la ecología cultural. Y voy a leer un trocito en el número 143 del Laudato Si, que yo creo que nos abre un horizonte para comprender aún más integralmente este concepto de la ecología. Dice así, junto con el patrimonio natural, que parecía ser el objeto evidente de la ecología, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural igualmente amenazado. es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Es decir, hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar manteniendo su identidad original. Este fue el problema que tuvo Brasilia. Ustedes recuerdan, Brasilia fue una ciudad, la ciudad capital de Brasil, construida en los años 60 y después de 10, 15 años, era la ciudad que tenía la tasa de suicidios más alta de Brasil. O sea, una ciudad perfecta, pero una sociedad en que no había respetado o no había integrado suficientemente el patrimonio cultural de un pueblo, porque era toda gente acarriada y llevada de otras partes de Brasil. Esto fue un tema que lo discutieron mucho en los años 70 y 80 ya, porque hicieron cuenta de que no basta tener una ciudad funcional, bonita y todo establecido, sino dialoga con el patrimonio cultural. Entonces, el Papa pone en evidencia esta dimensión que es muy, muy significativa y que habla de esta dimensión donde, entendiendo por cultura, no solamente el saber, sino el modo de vivir de los pueblos, que el medio ambiente tiene que estar de una u otra forma reflejando ese modo de vida, porque de lo contrario no se va a estar respetando este tipo de relaciones que permite establecer un vínculo entre las personas y su entorno. Un tercer pincelazo que hace el Papa sobre la ecología integral, dice que la ecología de la vida cotidiana o la fuerza de la comunidad, y leo aquí un trocito en el número 147, que yo creo que nos habla también un horizonte distinto, cuando dice, para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar. A la vez, en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y en nuestro barrio, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad. Nos esforzamos para adaptarnos al medio, y cuando un ambiente desordenado, caótico, o cargado de contaminación visual y acústica, el exceso de estímulos nos desafía a intentar configurar una identidad integrada y feliz. Esto, en concreto, se da en el tema de los barrios. Hace poco hemos conocido, por ejemplo, el conflicto que hay en La Legua, en la población La Legua, por el narcotráfico y la violencia que se da en esos lugares. La población La Legua es una población que tiene más de 50 años y que tiene una identidad cultural muy propia. Y todas las intervenciones que se han tratado para mejorar el problema del microtráfico o la violencia no siempre han tenido en cuenta el tipo de relaciones propias de la población, donde hay asociaciones, agrupaciones que la representan, sino que han sido intervenciones del exterior. Y eso siempre lleva a un resultado fallido. Siempre lleva a un resultado fallido. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar hace muchos años en sectores poblacionales de gente erradicada de campamentos en Santiago, y de campamentos que tenían cierta identidad, y los llevaban a otro lugar, y se disolvían los vínculos de asociación y de agrupaciones que había en esa población. Y pasaron 10, 15 años en que esa gente que volvía a apropiarse de un lugar y a generar un nuevo tipo de relaciones, para que pudieran tener relaciones en que realmente la gente se sintiera representada en ese lugar. Este es el aspecto que el Papa llama de la ecología de la vida cotidiana. Y que en los ambientes urbanos es un desafío permanente, sobre todo en una ciudad como se está transformando la nuestra, de pasar de barrio a grandes centros habitados en donde no nos conocemos, o no tenemos interacción entre nosotros, a diferencia de lo que ocurría en el barrio clásico. Bueno, ese otro aspecto que el Papa llama la ecología de la vida cotidiana, y que está afectando la ecología integral. También habla del concepto de bien común, que es un concepto clásico en la doctrina social de la Iglesia, y que el Papa lo inserta dentro de la reflexión de la ecología integral de la siguiente forma. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aquí entra en relación con lo que estábamos hablando hace un rato, aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia como la célula básica de la sociedad. Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Toda la sociedad, y en ella de manera especial el Estado, tiene la obligación de defender y promover el bien común. Evidentemente, el bien común no es solamente la suma de los bienes individuales o de las aspiraciones individuales, sino que es una representación de toda la comunidad y de todo un colectivo. Entonces, en ese sentido, el Papa hace una transposición de un concepto muy querido y muy fundamental en la doctrina social de la Iglesia en este tema de la reflexión con respecto a la ecología integral. Y por último, el Papa también habla de la solidaridad intergeneracional que mencionábamos al principio, y que en el número 159 dice la noción del bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento a un destino común del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Esto yo creo que es un horizonte que tiene un impacto ético y moral fundamental. O sea, si no tenemos en relación lo que vendrá después, toda acción en el presente no va a ser un legado sostenible en el futuro. Por consiguiente, entonces, hablar de ecología integral es hablar también de ecología social. Por eso el título debería haber sido desde una ecología biológica hacia una ecología social o integral. Pero no entendemos menos que estamos hablando de lo mismo y que yo creo que nos abre un horizonte más allá de lo que nosotros habitualmente hemos visto o cómo se representa el tema de la ecología. Ahora, yo quisiera poner el acento en algunos nudos, en algunos cuellos de botella que yo creo que son fundamentales, que tenemos que hacernos cargo y tenemos que reflexionar muy en profundidad acogiendo y recepcionando este documento de laudato si. El primero de ellos tiene que ver con los modelos de producción. Yo creo que esta es como la gran pregunta de fondo. Ya no se trata simplemente si hay más Estado o menos Estado en la producción o si más capitalismo o menos capitalismo en ella. Los modelos de producción que hemos usado en la historia de la humanidad se basan en dos principios. Uno es la extracción de algunos recursos y la transformación de los mismos para llegar a un servicio, a un bien, a un producto. Si hacemos una mina, extraemos cobre y después lo transformamos y tenemos cientos y miles de kilómetros de cable de cobre. Si vamos a un bosque, extraemos la madera y tenemos un montón de muebles de madera que después con la transformación podemos utilizarlo. Y así sucesivamente. Y nosotros podemos incluso ver y explicar la historia de la humanidad desde estos dos conceptos. De hecho, en sentido estricto, se habla de que la cultura comienza con la agricultura. Cuando los seres humanos empezaron a controlar la producción de alimentos en torno a los grandes ríos como el Éufla, el Tigre o el Nilo, entonces empezaron a haber grandes aglomeraciones humanas. De Villorro se pasó a pueblos y ciudades. Empezó la necesidad de organizar estas sociedades. Empezó la necesidad de construir lenguaje, de acumular conocimiento y modos de vida. Entonces, el paso de una sociedad recolectora y cazadora a una sociedad agrícola generó el paso de empezar a acumular, sistematizar y organizar un sistema cultural. Y la preocupación por la extracción ha estado en la historia de la humanidad desde que comenzó la agricultura hasta la revolución industrial. Desde ahí para adelante ha venido el acento y la preocupación por la transformación. Y se aceleró exponencialmente. Hoy en día, la capacidad que tienen las sociedades occidentales de producir bienes es muchísimo más veloz justamente por la innovación tecnológica e industrial de cuanto era hace dos siglos. Y eso ha producido una presión gigantesca en la función de extracción de recursos. Entonces, este doble proceso de extracción y de transformación se ha acelerado de una manera enorme y ya nos está empezando a suscitar preguntas. ¿Vamos a seguir con este modelo? ¿El ORBE tiene recursos ilimitados o son limitados? Y estamos reconociendo y descubriendo que efectivamente los recursos son limitados. No podemos extraer indefinidamente porque vamos a quedar sin recursos. Entonces, ¿cómo? Y esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo avanzar en un modelo sustentable? ¿Cómo? No solamente en vista de una responsabilidad intergeneracional sino también en vista a nuestro presente. ¿Cómo podemos poder continuar en la necesidad de producir bienes y servicios que la gente está consumiendo pero a la vez respetando en nuestro medio ambiente? Esa es la pregunta de fondo. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso y es lo que estamos todos un poquito angustiados. Otro tema es el tema del descarte y desperdicio. Ya en Chile hemos tenido crisis sobre los grandes centros de acumulación de desperdicios. Yo hace algunos años me tocó estar en Suiza en una familia una semana o dos semanas hace como 20 años y la casa era igual a las casas que tenemos acá con dormitorios, con baños, con living, comedor pero había una diferencia. En el sector de la cocina habían cinco tarros de basura. En Chile, gran parte tenemos un solo. Uno para el papel, otro para los vidrios, otro para el metal, otro para el plástico y otro para los residuos orgánicos. Y todo el mundo funcionaba en eso y a la vez había un sistema para canalizar estos desperdicios de favorecer lo más posible el reciclaje. En Chile todavía estamos muy lejos de eso. Hemos progresado algo. Pero no podemos tener grandes campos de acumulación de desperdicios porque eso trae un impacto a nuestro medio ambiente. Un tercer elemento que yo creo que es muy clave es el uso y control de la energía y los recursos hídricos. Hace poco me tocó ir a Antofagasta y uno en avión veo unos campos ahora de panales fotovoltaicos, no sé cómo se dice, y cada vez más estamos produciendo. Pero creo que la matriz energética llega a ser un 15% de medios alternativos. Pero usando hidrocarburo y todos estos recursos, evidentemente el impacto en el medio ambiente es muy fuerte y tenemos que ver cómo compatibilizar el gran requerimiento energético que requiere nuestra sociedad con recursos que sean sustentables y no produzcan un daño al medio ambiente. Otro aspecto que también afecta, pero ya más, nuestra organización social tiene que ver con los modos en la organización social, la disputa que lo estamos viviendo en Chile entre modos representativos y modos participativos. O sea, hay una presión en la sociedad de participar que lo estamos viviendo muy fuertemente, pero que todavía no se articula muy orgánicamente. Entonces, hay una tensión ahí. O elijo autoridades que me representen o yo busco una forma de participar más directamente y cómo hacerlo. Y eso impacta necesariamente en cómo nos organizamos como conglomerados, no simplemente de personas yuctapuestas, sino también de comunidades organizadas. Otro tema muy en vínculo con lo que estábamos diciendo es el problema de la fragmentación de la sociedad. Es decir, se ha producido una suerte de guetización a través de muchas veces de las redes sociales en donde generamos grupos de intereses y las personas se asocian y viven en función solamente de sus grupos de intereses comunes. Pero son grupos que están yuctapuestos unos con otros, no hay diálogo, no hay relación. Y eso que produce la pérdida del sentido de identidad común de pertenencia a una comunidad. Es muy fácil ahora tener grupos que se asocian a ciertos modos de representación, a ciertos valores y que no dialogan en nada o increpan a los otros que son muy distintos. Y por último, otro tema crítico que me parece importante abordar dice relación con la calidad de las relaciones interpersonales. ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? ¿Como individuos no más que no tenemos ninguna relación vinculante? ¿O entre sujetos que tienen derechos y hacen valer sus derechos no más y están increpando el derecho propio a los otros? ¿O entre personas que pertenecen a una comunidad que les da identidad? Esas son preguntas muy serias que yo creo que en el Chile de hoy están en juego y están aflorando. Con esto concluyo. Yo creo que al final la pregunta por la ecología integral es una pregunta ética que tiene una consecuencia ética fundamental y que desafía al ser humano y que puede ayudarnos a dar lo mejor de nosotros mismos para responder a estos desafíos tan grandes que ahora se nos presentan. En este sentido, la visita del Santo Padre, creo yo, nos va a ayudar a reflexionar sobre esto y otros temas y a poner el punto, digamos, sobre lo que estamos viviendo como país y cómo poder integrarlo de mejor forma. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia de Monseñor Ramos y le invitamos a recibir de manos de nuestro rector, Ignacio Sánchez, un recordatorio de este encuentro que consiste en una imagen del patrono de la UC, el Sagrado Corazón de Jesús, figura inspirada en la escultura ubicada en la entrada del Campus San Joaquín de nuestra universidad, obra del artista Hernán Puelma. Gracias.